Ando heavy en los viagas, ellos me ven, me quieren copiar. Vamos a bailarlo como en el T-Tap, noche juvenil aquí vamos a matar. Quiero una foto a la vertical, demasiado drip te va a rebalar. No tenemos dos gracias, papá, no te vayas a equivocar, na-na. Y vamos, dale, mambo. Aquí estamos bañando. Me dicen loco, pero, pero, vamos a darle sin miedo. Y vamos, dale, mambo. Aquí estamos bañando. Me dicen loco, pero, pero, vamos a darle sin miedo. Ando heavy en los viagas, ellos me ven, me quieren copiar. Vamos a bailarlo como en el T-Tap, noche juvenil aquí vamos a matar. Quiero una foto a la vertical, demasiado drip te va a rebalar. No tenemos dos gracias, papá, no te vayas a equivocar, na-na. Y vamos, dale, mambo. Aquí estamos bañando. Me dicen loco, pero, pero, vamos a darle sin miedo. Y vamos, dale, mambo. Aquí estamos bañando. Me dicen loco, pero, pero, vamos a darle sin miedo. Dale 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 sin miedo. Gracias por ver el video.